Aquí de la Libertadores, ¿cuál dirían sus tres candidatos favoritos a ganarla y cuál podría ser la sorpresa? ¡MNL! ¡MNL! Ya lo vamos haciendo, o sea, ya lo voy a hacer. La final es en el Monumental. Se metió Olimpia, ¿no? Olimpia se metió, ¿no? Sí, sí, Olimpia. Ah, ojo, Olimpia. A ver, empezamos por Chato, a ver, ¿cuál crees que va a ser la sorpresa o algún equipo de estos que pueda dar una campaña increíble y que no se lo tenga en consideración? Y los tres para ganar. Mira, por el cariño que tengo, o sea, la sorpresa está entre Olimpia o Peñarol, ¿no? Olimpia y Peñarol. O sea, se ha desarmado Peñarol, ¿ah? Y Olimpia por ahí puede joder de local. Y Peñarol tiene historia, ¿no? Tiene historia. Tiene historia, Peñarol. Peñarol. Y así no me pregunten, el más goleado que sea Alianzalima. Ya, entonces, el peor equipo de la Libertadores también te preguntaré. ¿Alianzalima? ¿Alianzalima, no hay otro. Para mí no hay otro. No veo, no hay otro. Sí, hay otro, hay otro, hay otro. A ver. Ya, Barcelona, ya, Barcelona. Ya te he eliminado, pues. A ver, aquí con nuestro amigo Nicolás, empecemos por ti. André, los tres candidatos, los tres candidatos a ganar. A mí está en orden. Primero Boca, Flamengo, Palmeiras. Aquí, Nicolás. A ver, mis candidatos, River, siempre candidato. Flamengo, y Palmeiras, otra vez. ¿Decepción? El peor equipo. Bueno, ya no es excepción, porque es normal que pase. Mejor no va a decir decepción. Yo creo que otro equipo, vamos a ponerle. Decepción sería Boca. Eso sí es. ¿Y el peor equipo? No, eso no se pregunta, eso ya se sabe. Barcelona, dice el chat. ML, el bombillo, no hay nada que hacer. Y la, ¿cómo se llama? La revelación. La revelación, una vez más, independiente del baño. Listo. Bueno, bueno. Puede ser, puede ser. Siempre la pelea. ¿Saben? A ver. Candidato, sí. River, fijo el primero. Para mí, River está jugando muy bien. De ahí tengo que ser objetivo de decir que Palmeiras, si sigue jugando como está, como viene jugando a los últimos, pues también, claro, candidato. Y pongo a otro grande, pero no, no, ni más de. No, 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 ni brasileño ni argentino, sino un uruguayo. A Peñarol. Peñarol, la decepción. La decepción, la decepción, para mí, independiente del baño. Va a decepcionar ese equipito. Malo, 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 malo. Es complicado. La sorpresa. La sorpresa. Usted que sabe un poco más sobre el tema del fútbol brasileño. ¿Cómo está Corinthians? Corinthians está armándose con jugadores como William, Roger Guedes, Paulinho. Tú también hay que discutir, buenos. Sí, porque me acuerdo que siempre, cuando nos ponemos a FIFA, tú siempre comías a Corinthians, ¿te acuerdas? Ya, entonces, siempre, ese equipo me ha atraído siempre, pero siento, si yo le pongo como la sorpresa de hacer Corinthians. El teamado. El teamado. El teamado, entonces. El teamado. ¿Y el peor equipo? El peor equipo. No, 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 no. ¿Lo quieres decir? No, ¿qué lo voy a decir? ¿Lo quieres decir? No, es que voy a encargar por un. Colombia está muy mal. Colombia está muy mal, así que voy a por un equipo colombiano. ¿Calio, Paulinho? Por Cali. Cali, entonces. A ver, voy yo. Mis tres candidatos. Mis tres candidatos. River, Palmeiras y Flamengo. Los tres candidatos. La decepción. La revelación del bombillo. Aunque estamos en la gaver, pero vamos a ver, vamos, vamos, vamos a salir. Hay que salir, hay que salir a comerse algo. ¿Con rescalgo o no llega? El rescalgo es que hay trinca y trinca en ese equipo. Esperemos, esperemos que se resuelva eso. Ya. Y falta la decepción. Estoy con Antonio, un colombiano va a asesinar y creo que es el Deportivo Cali. ¿Y el peor equipo? El peor equipo... Always Ready. Always Ready es fuerte. Por favor, ¿quién tiene el mismo concepto que yo? Que el peor equipo va a ser Alianza. ¿Nadie? Vamos a ver Alianza, vamos a ver Alianza. Ya vamos a ver. Vamos a ver. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. ¿Cuál está nuestro amigo Carlos? Ya, mis tres candidatos. Flamengo, River y Mineiro. Mineiro es con Holka. Ah, ojo, ojo con Mineiro, ojo con Mineiro. ¿Quién más hay, qué más hay, qué más hay? ¿Quién más hay? La decepción. La decepción. La decepción, la decepción, la decepción, la decepción va a ser Independiente del Valle. ¿Cómo es? La sorpresa, Bombillo. ¿Melec? Ah, hay mucha fe de quien dice. ¿Y el peor equipo? Ese equipo que está ahí, que no sé ni qué equipo es. Y dice IP. Es blanco. Independiente Petrolero. Independiente Petrolero, sí. Es el peor equipo. Entonces sería el peor equipo, ¿no? ¿Tú? Yo creo que los candidatos son Flamengo, Palmeiras, y le doy mi voto de confianza a Boquita. Aunque a todos aquí digan que es River, pero ojo que el superclásico lo ganó Boquita, así que... Pero con una falla, con una falla ahí. Ajá. Cuidado, cuidado ahí, cuidado ahí. La revelación creo que va a ser... Uf. Creo que va a ser Corinthians igual. No voy por Corinthians. Creo que se está armando un equipazo y va a armar una buena Libertadores, ¿no? El más malo, ya sabemos todos. No, ahí sí. A ver, dime cuál... Dígalo, 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 dígalo. Dígalo sin compromiso. El más malo es que a mí me gusta Alianza Lima, pero... Ah, más que universitario y esportingista. En Perú, sí, la verdad, en Perú creo que... ¿Por qué te gusta más Alianza Lima? ¿Ah? ¿Por qué te gusta más Alianza Lima? Yo diría por Barcos. Por Barcos. Ah, Barcos jugó independiente de Medellín, ¿no? De Medellín. No, juega bien, Barcos. O sea, es ídolo y figura en Liga, pues, en su momento. Ídolo. Por esa misma razón yo también diría... Yo tengo a Karim. Por Barquitos y Parfán también, que me cae bien, se podría decir, pero... Mira, a Farfán, que le vaya bien, que le vaya bien siempre a Farfán. ¿Lo juega con Alianza o no? Con Alianza, sí. Pero Barcos es un buen jugador. Sí, pero a nivel internacionalmente hablando, creo que el nivel de los equipos peruanos tiene que mejorar aún bastante. Espero no se tomen a mal los equipos nacionales en vivo, pero... Es muy... Lo que dices tú es muy cierto. ¿Cómo vas a querer que...? Pero la gente siempre va a querer que el equipo gane, que el equipo pase los bombos y todo. Pero ¿cómo puedes pedir eso si las canchas acá están malas? ¿Entiendes? Exactamente. Puedes pedir eso. Y bueno, Ruy, ¿cuál me falta la decepción? River. No voy por River. Creo, lo creo. Pero puede ser. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Vaya usted. Yo a ver yo empiezo. O River. Todos quedan campeones. A ver, yo me voy por candidatos. A ver. Flamengo. Palmeiras. Y River. Pese a que el Mineiro me parece un equipazo, creo que estaría cuarto. A veces como que pechea en los momentos, en los partidos importantes. Así que, bueno. Ese sería mi top. De ahí. Decepción. Decepción yo diría Boca. Decepción Boca. ¿Cuál más me falta? Sorpresa. La sorpresa, Olimpia. Me parece que Olimpia tiene un gran equipo. Lo que hizo con Fluminense, me parece que es como que sabe jugar este tipo de partidos. Y el peor equipo, al Cali. Deportivo Cali. Y el paso a la palabra, al Cali. Por. Pero antes.